El sonido de una gran nación ¿San Camilo? Sí, justo en la esquina ¿San Camilo? ¿Siete? Ya, vamos Siete, Lucas nos cobra Vamos a ir a la fiesta de retorno Vamos, entro Estamos ingresando a local A ver qué tal están las cosas El escenario, nuestro amigo Gerardo Rojas De Zona Roja Ya, mucho ya con los kilitos de más Y los años que pesan Pero aún se animan a bailar El Tecno Clásico Recordando viejos tiempos Somos frase corta Este se parece a Jason Ticona Igualito Hace una calor infernal Pero se recuerda como los mejores tiempos Cuando era 1990 Y la gente la pasaba acá bailando Y las discotecas ¿Te acuerdas? Así la pasaba Estabawer Como es posible ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias al baile Hemos podido conocer lo que es ahora Nuestro estilo que somos ¿No? El hip-hop, el reggaetón Pero siempre agradeciendo a este estilo de música y a toda la junta que hemos tenido antes, la vieja escuela, como decíamos. Antes la diversión era esto, bailar en grupo, en pareja. Al interior es una fiesta súper chévere, pero estamos en la parte externa con uno de los bailarines más antiguos de Arequipa. Estamos con Willy. Hola, Willy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Frase corta, ¿qué tal, José? Willy, hoy se presentan los ragas y la gente se pregunta, ¿qué son los ragas, Willy? Ah, los ragas es un grupo que apareció en el año a fines de los de los 90, ¿no? Con lo que fue la fiebre del tecno, ¿no? La influencia del tecno. Se alistan los ragas porque en breve salen a la pista de baile. Willy en la cabeza. ¡El baile, se los chingos! ¡Raga! ¡Están listas, están mojados! A ver, ¿cómo queda el piso? Miren, hay que limpiar la pista porque es munchela. Están entrando. Música ¡Siempre van los hijos de Tecno Perú! Gracias por ver el video.